Hola a todos y bienvenidos a una estupidez de vídeo de The Gaming Mattergrounds, aquí Misgan, Zeru y Joaquin21. Y hoy está Zeru aquí de Playtester. A los mandos, sí, me han dicho, oye Zeru, ¿te ves capaz de pilotar un alce? Yo, por supuesto que sí. Pero él solo, ¿eh? No con otra persona, con Pacific Rim, no, él solo. Eso es, ¿y si sacarme el carné de alce? Sí, que solo faltaría que alguien se criminalizara la mente con este pobre. Eso no se lo deseo a nadie. Sería peor que 4chan. No, fuera, sal, sal, sape. En fin, Musa Round. Musa Round es un juego en el que Zeru va a ser un alce y es una tonta de demo que nos hemos encontrado por ahí. Y que, oye, parece gracioso. Vascocio. Sí, es el alce cowboy, mira cómo anda. Es el alce cowboy. ¿Qué le queréis poner de nombre? ¿John Wayne? No, espérate. ¡El código! John Boynar. No. ¿Qué quiere, hombre? No, no, no. Si vascocio y es violento y es estúpido, John Cobra. Hostia, tío, no. No nos metamos con un clásico. No. ¿Con un clásico? Bueno, vale, con alce. Sí, porque es mitad clásico y mitad clásico. ¿Me puedo cargar cosas haciendo alce? ¿Puedo ahogarme? ¿Puedes? No, porque respiras por los cuernos. Es verdad. Oye, pero se ve cierta silueta de alce por ahí. Claro. Cuando los efectos de agua lo permiten. Sí, sí. Lo que extraña es que ninguna marca de cine utiliza un alce como síndrome. ¿Estás seguro de ello? No. Tiene que haber algo en Canadá. ¿Qué has hecho? ¿Le has hecho un Super Mario? Sí. Quiero que la gente no pueda encontrarme. No quiero dejar huellas. Hostia, le pesa la zona elógena al... ¿En la zona alógena? Alógena. Que esto no tiene niones ni nada. ¿O es elógena? No sé a qué te refieres. Te he perdido hace un rato. Lago, nada. Que no ves que no puedo hacerlo en las patas. A ver, hayas con sus cosas. Pero vamos, ¿tú has visto cómo es un alce? Un alce es básicamente un bulldozer del reino animal. O sea, tiene unos cuernos gigantescos y básicamente es megafauna. Así que, pues, Zeru pilota el alce, que puede volar y flotar. Y puede hacer cosas mucho más divertidas. Como por ejemplo, cagar. Eso es vital en la vida de un alce. Sí, parece que no, porque si no caga, muere. Hombre, porque revienta, como todos. Manzana. Ah, no, ha saltado el... Pensé que me había cargado el juego. Otra vez. Podría ser. ¿El juego sueco? Oh, manzanas enormes, coches pequeñitos, pequeño Timi. Cuidado, casi le atropellan. Sí. El pequeño Timi es ciego. Tengo una pregunta. ¿Por qué hay un hipermanzana? ¿Aquí todos son mutantes? ¿Es una nueva franquicia de los X-Men? Pues pudiera ser. ¿Es el alce mutante canadiense? ¿Qué haces trepado una montaña? ¿Qué es esto? ¿Por qué no? ¿Vredo de alce? Oye, no sé. A lo mejor han visto, oye, dientes de sable que están muy brillados. Vamos a cambiar por un alce, tío. ¿Alce dientes de sable? ¿En serio? Sí. Yo lo que he visto es que alce rains from above. Oh, da más objetivos. Sí, tienes que romper cosas. ¡Pum! Ahí va. Cagala. 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 No. Uy, tarde. Tienes que recoger manzanas, romper cosas y recoger cuatro manzanas. No, tres manzanas doradas. Ha explotado, pero sigue ahí. ¿Qué es esto, señor? ¿A qué juega usted? A huir de la capa. Sí, bueno, y como hemos dicho, nos podemos cargar cosas, mayormente, es uno de los atractivos del juego. Invernadero. Sí. Donde vamos, no necesitamos invernaderos. No, no, no necesitan nada. La madre del clipping. Ah. Uff. He descabezado a alguien, ah, al espantapájaros. Sí, sí. Madre mía. Tiene una pinta de cabreado el bicho. Sí, sí, mira, mira, mira. Qué cara de cabreado tiene cuando la cámara me deje. Sí, sí, sí. Es que encima va escocido, se va encontrando esta gente, pues, ¿para qué queremos más? ¿Los alces pueden producir el señor? Sí. Este sí. A este le vas a decir tú que no. Hombre, pero creo que está jubilado. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que le faltan dientes. O sea, tiene el morro como blandiblu. Como si le faltara la dentadura. Creo que está refunfuñando y ya está. Y vuela. Vuela cuando quiere. No, 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 no vuela. Camina sobre la nada. Ah. Eso no es nada. Que son cosas distintas. Ahí hay yo. Hostia, butano, butano. ¿Le vas a robar el butano? Le voy a robar el butano. Forma parte del ciclo de la vida de un alce. El robo de butano es esencial. Para procrear. Alce Chico conoce alce Chica. Alce Chica invita al alce Chico a casa de sus padres. Alce Chico le roba el butano. ¿Te has olvidado de alce Chica presenta a sus padres al alce Chico? Y al alce Chico le roba el butano. Sí. Pero cero no es muy ducho en esto. Pero eso es. El butano es el... ¿Puedes embestir el aire según saltas? Es lo que intento. ¡Ay! Butano. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mí? Bronch. Glocos. Y me cago en los neumáticos. Mira, y te han dado manzana de regalo. Y te han dado manzanas a cambio, sí. Manzanas a cambio de cagar. Bueno, así funciona la naturaleza. Pero al revés. Pero al revés, Joaquín. Primero cagas y luego te dan las manzanas. No, no, no. Al revés. Primero comes manzanas y luego ya verás. Ah, yo estaba hablando de... No, apologies. Objetivo conseguido. Conseguir tres manzanas amarillas. Sí, y con eso te dan una manzana llave. Pero ha desaparecido el butano. Claro, te lo has comido. No, me he cagado en el butano. O sea, lo he poscomido. En posproducción, he poscomido. Y todo se convierte en compost. Columpios. Uy, me he saltado los columpios. Los columpios son muy rígidos. Vea por Timmy. ¿Dónde está Timmy? En medio. Mírale, mírale. ¿Le estás asustando? Sí. ¿Quieres darle un infarto? Y ya está. No. Timmy ha embestido al coche. Le quiso todo el butano. Y le ha pisado. Oh, Dios mío. Este niño está emparentado con los Goombas del Super Mario. Joder, pero los Goombas son tan fuertes que levantan un coche. Sí. Si no tienen brazos. Por eso tienen mucha frente. Pero se pueden juntar muchos Goombas. Sí. Mira, mira, mira. A esa vez se le fallan las luces. Prons. Ya no hay coche. Ala. Ahora tiene que pasar la ITV de verdad. Joder, me da la sensación de que se va a violar esto. A ver si cagas en la chica. Adiós, Timmy. Y, y, y. Taca. Vale, pues, el alce quiere un nuevo reino del mal, lleno de destrucción y manzanas. Y caca. Ah, mira, también es cerrajero. Sí. Es una subespecie de alce. Pues nada, vamos a ir para adelante. Sí. Croncho. La hora abriendo con los cuernos. Pues, alá. Pues, después de terminar el tutorial fácil. Vamos al tutorial medio. Pues, ahora, aparte de comer, vas a sembrar. Pero lo único que vas a sembrar es destrucción. Y pánico. Sí. Ese coche, ¿quién le ha dado el carne? ¿Quién le ha dado? Ay, Dios mío. La que va a liar. No, no, la que está liando. Pero no se enteró el seprona. Pero, míralo. Espera, que queremos que no va a haber el seprona. El seprona canadiense es mucho seprona. Y ese balón gigante. Y este, estamos en un culto. Sí. Esto es un culto del alce de fuego y del infierno. Del gran alce del metal. Madre mía. Me ha dado miedo. Peligro alce, peligro niños. ¿Dónde están los niños que les cago encima? Ya está, marcado territorio. Sí, eso es. Tendremos que poner el cartelito de que ningún niño fue defecado durante la realización de este vídeo. Sería mentir. Ningún niño real. Eso es. Sería mentir. Hay pelotas. Hay pelotas por ahí. Igual uno de los objetivos... Es meter un gol. Sí. Muchester, cero. Pues sí, has marcado un gol. Y te han dado una manzana azul. Hola, toma. Ahí estamos. Objetivos. A ver, a ver, a ver. Derribar. Derribar farolas. Derribar... Sabotear barcos. Romper hidrantes. Tienes que meter un gol más. Casi. Casi dos. No, no. Si se nota que hemos escrito otra cosa por el fútbol, ¿no? Pues ya está. No. ¡Y al Timmy! ¡Pum! ¿Eso cuenta como bala? No. Con el cacho cabezón que tiene. ¿Eso cuenta como seguro médico? Madre de la madre. Pues entonces se va. Timmy ya está bien. Vamos a solucionarlo. Y ahora va. Y ahora... Al palo, tío. ¿Esa pelota por qué es tan... Vale. Y esto, regalito para el portero. Para que se mueva en los penaltis. En los 80 se marcaban así las porterías. Cuando no había porterías de verdad. Lo marcabas con cualquier cosa que pillara. Exactamente. Y si no tenías, la creabas. Estoy viendo que tienes que meter un gol de campo. ¿What? Sí, sí, sí. Gira a la izquierda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la chavalote! ¡Toma, Raid! ¿Y eso que sale? ¡Cárgate el Madgul! ¡Cárgate el Madgul! ¿Dónde haces ese Magikar? ¡Pum! Es un ser de luz y lectrucción. Míralo. Míralo. Mira el Filgol. ¡Pum! Lo está pidiendo a gritos. ¡Gol de campo! ¡Gol de campo! ¡Suidismo! Sí, eres un alce sueco. No eres un alce canadiense. ¡Cachis! La pelota lo está pidiendo. ¡Joder! Pero a gritos. ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pum! ¡Casi! Por debajo. Por arriba. Por abajo. ¡Taca! ¿Cuántas veces? No tengo ni idea. Tendrían que salir de objetivos. Sí, sí. Casi. Si los cumples, pues te tendrían que salirte, ¿no? ¡A ver! ¡Ping! ¡Oh! ¡Hat News! ¡Hat! 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 Vale, pues son siete misiones. ¡Cárgate el Madgul! ¡Cárgate el Madgul! ¡Hostia! No, no es el Madgul. Es el Nazi-kul. ¿Por qué? Tú fíjate en la imagen de arriba. ¡Uf! Un señor conmigo. ¡Suidismus Mafia! ¡Uf! 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 O sea, si yo pensaba que la calavera gigante... ¡Fintastic! Si yo pensaba que la calavera gigante... Fuego en los ojos ya era chunga, esto no es más. El holograma ese no se va y me va a perseguir en sueños. ¡Cágale! Se da el final box. Oye, pues mira. Mira, me has dado una idea. Lo voy a cagar. Pues mira, pues yo lo apago. Si tapo la fuente de luz, con algo oscuro y redondo pequeñito... A ver si nos va a salir, Golgota. Bueno. Aquí su Golgota. Sigamos, sigamos. Algo había que hacer con las barcas. Me ha parecido ver. Saboteo. Vale, son cinco goles lo que tienes que meter con el balón de fútbol. Y ya llevas tres. Vale. Cargote la rola. Party Cooper. Tienes que cargarte altavoces. Vale. Así que buscan más altavoces que romper. Uh, la pausa. Casi. Y ya está. No, le falta uno. Sí, yo lo veo. Justo aquí detrás. Se esconde muy bien. Le estás haciendo la silueta. Eres peor que yo disparando con el Hanson. Lo estás oyendo. Ahora sí. No aguanto esta canción. Vale. Y estos domingos tampoco. Vamos bien. Ahogados. Basura. Eso es. Dios conga. Y sin haberlo deseado. O sea, fue... La, 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 la. ¿Que un coche se puede cargar muro? Yo también. Yo solo veo plantas, macho. Lo que tienes que cargarte son farolas. Y hidrantes de esos también. Buenú, buenú. Yo me lo cargo todo y quedan surgiendo las cosas tarde o temprano. Así como ligas tú, ¿no? Me lo cargo todo y si surge algo, pues ya verás. Sí. Alce y lo que surja tiene puesto en Tinder. Puede funcionar. La destilería ilegal del abuelo a tomar viento. ¿Y ahora con qué se entretendrá? Pues como lo hacía antes. ¿Sí? Pasándose con nietas. ¿No? Con caca. Ha perdido una destilería y ha ganado caca de alto. ¡Hala! De paseo. Y sin coger impulso. Vale, pues te has cargado un montón de invernaderos, lo cual también es importante. Y te quedan dos cositos por terminar. ¿Que uno es el balón de fútbol? No, no, no. No, no, no. Te quedan dos manzanas para tener las siete. De nueve. Así que es o dos goles, o cargantes y farolas, o los hidrantes esos. ¡Hala! Crunch, crunch. ¿Tienes ahí el balón? Sí, sí. Hasta que no lo saques fuera... No vuelve. Espérate. No, no, que por sus cojones... No. Casi. Ahora. Cuatro. ¡Casi! Madre mía. Pero la ha dado con la pata, no con la... Ha sido impresionante. Ha sido una cata puta infernal. Entonces, ¿qué estás haciendo de al balón? Cagarme del balón. Es cat y lo que surja. Con alces. Alegria, palo largo. Gol, señor. Lionel Musi. Ay, Dios mío. ¿Quién ha hecho estos chistes? Pues alguien que no tenía gracia. Bueno, pues nada. Desde aquí le mandamos una gracia y un beso. Cárgate los botes. Cárgate los botes. ¿Qué ha dicho? Cárgate los botes. Cárgate. Cárgate. Decargarse. Romper, destruir. Botes. Mal. Ahí, eso. Casi. No sé, al final. Si no caga, no sé. Y ya está. Ale. Y te han dado la llave del siguiente nivel. Y te faltan dos cositas por completar si lo quieres al 100%. Una la farola que en cuanto pueda me la cargo. Una, dos, casi. Cárgate los casadi. Ese cuerno no llega. Tres, cuatro, cinco. Y la que ha sobrevivido. La siguiente. Pa' acá. Y tendría que buscar algún hidrante para sacarse. Make it play. Te falta una fuente de esas. Fuente, la del pueblo. Pues es extraño. Entre otras cosas porque estás provocando el caos. Yo no veo todavía. ¡Oh! Caca se las ticas. No veo que nadie del pueblo tenga ningún problema. En plan de, hay un alce enorme que siembra destrucción y muerte. Y nadie dice nada. Estos son capaces de decirte, no, si este es pequeñito. Hemos tenido que hacer peores. Los he visto más grandes. ¡Oh, la bandera! ¿Esto nos causa un conflicto internacional? No, porque tú eres de este país. ¡Oh! ¿Has atravesado la casa? Sí. ¿Otra vez? Eres una alucinación colectiva. Destructiva, alucinación colectiva. Coño. ¿Cómo una vez más? Sobre todo, destructiva. Y sobre todo, colectiva. Vamos a ver. Necesitas un hidrante para terminar de sembrar el caos. Sí. Creo que vas a investir a todo directamente y ya lo que surja. Eso es. Ya saldrá el hidrante. Creo que eso se le llama método de fuerza bruta. Sí. Porque también es el que utiliza palidad. Cuando no funciona el otro. Vale. Si yo fuera un hidrante, ¿dónde estaría? Ahí. Ahí. Justo. Pues ya está. La cara de salida. Y no me he tenido que esforzar mucho. Y ya está. 9 de 7. Busca la salida, zarajero. A la derecha. Yo, busca la enorme calavera con los ojos de fuego. A ver qué tal. Pues eso, detrás. Crunch. ¿Hay alguien dentro? Ya no. Ya no hay alguien. Casi. Se ha que llevar el balón. Del partido. Hombre. Me lo podrías llevar. A marcar todos los goles. Jugada destacada. Hat-Trip. Vamos a la siguiente. Venga. 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 Crunch. Se debe manejar como un asador, ¿eh? Ay. Musansai. No sé leer. Así que no me interesa. Bueno. Es un alce. Está por encima del vino y del mar. ¡Oh, Dios mío! Suena a jefe final de él. Alguien se lo ha cargado antes que yo. Eso es inadmisible. Sí, sí. Pues ala. Pues me cago. Cualquier excusa buena, ¿eh? Applemousse. Tienes que destruir cosas. ¿Me puedo cargar el fuego? A ver si ha tenido algún efecto. No, porque lo que tiene que cargarse son como destilerías. Destilerías. Tom. ¡Oh, Dios mío! ¡Super Saiyan! Madre del amor hermoso. Te has encendido. El alce neón. Venga, alce. Lo sabía. Mátalos a todos. Ah, no, que era un reno, el de la nariz colorada. Sí. Esa historia te cuenta que si eres distinto, pero útil, te aceptamos. Si no, te jodes. Si no, te jodes, sí. Esto es tope chungo. Lo sé, soy un alce. Un alce de cagarse, ¿sí? Sí. ¿Cómo que Halloween? Si es Julio. Sí, y lo estamos notando. En el calendario de alces, vete tú a saber. Sí. Pues hala. Uno. Alambique. Otro alambique. Alambique veloz. Otro alambique más. Pop, 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 pop. Ya no eres tan poderoso, ¿eh, alambique? Me parece el nombre del señor mayor de pueblo. Alambique. Sí. Catiusca. Es un mote. Misvinagre. 2022. Vale, a este le voy a dejar un recuerdo. Tú eres gracioso, a ti te mataré el último. Vale, pues aquí hay cinco, a ver otro sitio que haya otros cinco. O por ahí. Alguien se está escojonando. No te digo nada y te lo digo todo. Sí, no puedo hacerle nada a este coche, no es mal que se descojone. Me encanta que... Te han puesto los cuernos, sí. Pero brillan. O sea, ¿tanto te han puesto los cuernos que brillan? Sí. Sí, es como a algunos rinocerontes les pintan los cuernos con pintura de esta favorecente. Vale, para abrir necesitas cargarte los amambiques por huevos. Sigue de frente. Por cuernos. Bueno, que se los pintan para que los cajadores digan, hostia, pues no me compensa. Porque yo necesito cuernos normales, no con una favorita. Uno. Para tratar la falta de erección de algún tío blanco. Estúpido, tío blanco. Falta de erección. Ni de alternativas. ¡Hala! Ya has conseguido la llave. Ya no me quitarán las manzanas. ¿Qué no? Hala, vete a abrir la puerta. ¿Cómo no garces este... Toc, toc, el cartero comercial. Aquí no hay nadie, por cierto. Antes había gente estúpida, pero... Ah, yo agarro en la puerta, vale. Ahora sí puedo abrirla. Directo contrario. Vale. Ay, me estoy pensando. No hemos puesto música en este vídeo. Tenemos que ponerlo en música. Luego es con la magia de la postproducción. Bueno, me preguntaría en postproducción si quiere hacer magia. Sí, pero ¿qué tipo de música deberíamos poner ahora? In italia. Pero ¿por qué vuelves otra vez al mismo sitio si la puerta está mal otro lado? Va al otro lado, ¿dónde? Busca la avenida. Gira a la izquierda. 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 Sigue el camino. Ahí. Recto. Ah, esa puerta. Sí, esa puerta. Espera, espera. Ahora puedo entrar. Que vas ligero, ¿no? Así corres más. No sé qué de un corazón está diciendo en inglés. Como si yo supiera. Hostia. En mí está la gente. En mí está la gente. ¡Toma ya! ¡Se ha servido la justicia! No, no. Espera. Ahora la sirvo. Eres el alce justiciero. Sí, sí. Estás de enlaces satánicos. Y esa es tu recompensa. La manzana fantasma más grande del mundo. Que te dará más diarrea. La puerta ahora se ha abierto a Rebolinchins, ¿eh? Derecha. Derecha. ¡Ja, ja, ja! ¡Te he hecho girar! No estará a la derecha. Vale. Pues ahora sabes que te digo. Que voy a buscar Bután. ¿Vas a buscar Bután? Sí. Pues estás jodido. Aquí no llega. Aquí no hay Bután. ¿Ves? Si va al puerto eléctrico. No hay más que focos. Vive a Barclay de... Sidra. De la mala. Sidra mala. Sidra el flautero. El flautero. Madre mía. Madre mía. Me está dando un marido con la bajada de píxeles que me paqué. De Frenry, será, ¿no? Yo qué sé. Ala. Sigue hacia el horizonte. Alce. Ahora es cuando te dicen. Estaba envenenada y te mueres. Pues puede ser. Porque esto se está volviendo más oscuro. Espera. No me da tiempo a cagar. ¿Y son se acabó? Sí. Bueno. Ha estado gracioso. Bueno. Como prueba de concepto no está mal. Si tiene algunas cosas divertidas. La prueba de concepto está en la Navidad y funciona. También es verdad. Si se ha cargado todo en la ciudad. Pues la mansión del licor de este lado está... De clara vangarrota. Pues oye. No ha estado mal. No. Y aquí no sé si se podría sacar un juego entero. Pero bueno. Cosas más raras hemos visto como el simulador de cabras. Dime que esto ha salido de una ya. Esto... Vamos. Vamos. Vamos que si ha salido. Pues podría ser. Podría ser. También podría ser que se compraran una tipografía donde haya tildes. Sobre todo con un equipo tan noruego internacional. Pero bueno. Zeru. ¿Qué te ha parecido? A ver. El juego está divertido. Bien es verdad que a nivel técnico habría que pulirlo bastante. Si quisiera sacar una versión comercial. El botón de las cacas es el mejor. Es el que mejor funciona. Tienes la libertad de cagar donde quieras. Eso no está pagado. No lo está. Sí. Pero si lo haces te multan. Y eso es lo que pagas. No, 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 no. No. Si lo haces te multan. Si tu humano no recoge las cacas. En un animal como un alce dime tú quién le recoge eso. No, yo estaba hablando de mí mismo, de cagar en la puta calle. Ah, vale. Entonces sí. Pues allá tú, diviértete. No, claro que me voy a divertir. Bueno, y a vosotros que lo habéis estado viendo. ¿Qué os parece? A mí me ha mareado. Sí, sí. O sea, necesita mucho pulir, mucho trabajarlo y mucho hacerlo más divertido. Porque que tengas mínimas misiones, pues está bien y tal. Pero le falta algo más de enjundia. Y como prueba de concepto no está mal. A mí me ha faltado fluidez con el entorno. Sobre todo porque hay muchas veces que quieres avanzar por un lado y no puedes porque te quedas enganchado. Sí, sobre todo también el tema clipping que se ha visto un par de veces. Y en cuanto a las misiones hay una. Por favor, señores desarrolladores. Si oís esto, por favor, poned una misión que sea robar el butano. Ah, pensaba que ibas a decirle cagarle en la boca a un niño. Bueno, eso haría que no muchos niños quisieran jugar a esto. No, 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 mejor. Trofeo platino. Cagarle en la boca a un niño mientras robas el butano. Solo dos jugadores en el mundo tienen eso y eres tú dos veces. Es más, estaba cagando mientras estaba jugando a esto. En fin. Oye, cosa que podríamos hacer con la Steam Deck. Sí, sí, si tuviéramos presupuesto para ella. Aunque no la pueden regalar. Pero bueno, sí, sí, no nos quejaríamos. Sí. O bueno, un poco sí. Pues hasta aquí este vídeo. De trito saludos a todos. Seguid viendo nuestro canal. En breve viendo las más cositas. Y no paséis calor. Suscribíos, dadle a like, enviarnos jamón, nunca está de más. Jamón, jamón, jamón. Jamón se cura súper rápido con este tiempo. Sí, sí, sí. La mojama. Estamos así que nada. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.